El caso de Inaipi pica y se extiende y si el gobierno, es decir, Danilo Medina y Gonzalo Castillo entendían que el PRM, entiéndase Luis Abinader y el señor Gómez Mazara iban a dejar pasar esa, pues no. Y acá en Impolíticamente Correcto, vamos a decirles a través de un análisis como el caso Inaipi desde el punto de vista del PRM se contrapone a otra estrategia que venía implementando precisamente Gonzalo y su equipo. Ya todos conocen el caso Inaipi que explotó hace unas dos semanas en las manos del gobierno y que Danilo Medina de manera presurosa procedió a cancelar una serie de funcionarios de su organismo y aceptó la renuncia nada más y nada menos que de su comadre, que es la esposa o viuda del lamentablemente ido a destiempo Juancito de los Santos, mejor conocido como Juancito Sport. En aquel entonces dije que fue un error de Danilo Medina manejar en términos explícitos la renuncia. Ahí lo que procedía era en aras de precisamente blindar la imagen del gobierno de cara al escándalo, de comunicar de que la funcionaria directora de ese organismo fue destituida, pero por un asunto digamos de consideración hacia ella le aceptó la renuncia. Luego de eso vino supuestamente el sometimiento, que un expediente, que un asunto que se mandó al departamento de corrupción, etcétera, etcétera. Pero después de todo esto, pues aquí mismo se reveló o se dijo más bien el tema de la llegada de Gómez Mazara y luego se reveló el hecho de que la presencia de Gómez Mazara internamente en el PRM había causado cierto malestar en otros asesores de Luis Abinader. Pero hay que decir la verdad. Gómez Mazara tiene un conocimiento de la política local que esos asesores no tenían. Por lo tanto, el hecho de que Mazara sea actualmente la figura preponderante en las estrategias de Luis Abinader es un elemento que le suma. Y precisamente en ese contexto no es en vano que ustedes ven que la persona que lleva un expediente del caso Inaipi es nada más y nada menos que el señor Gómez Mazara. La estrategia principal del gobierno a este segundo, por increíble que parezca, es nada más y nada menos que desvincular a Danilo Medina de Gonzalo Castillo. De manera que los escándalos de corrupción que le han explotado a la administración Danilo Medina en estos ocho años no salpiquen la imagen de Gonzalo que se está vendiendo como un individuo que resuelve, como el hombre que está tirado a las calles. Ya de hecho, el mismo Sergio Carlos en su Antinoti comentó sobre este tema de que Gonzalo se estaba vendiendo ahora como el tipo que resolvía, etcétera. Que no hay que ser un genio para ver eso. Pero yo le recuerdo a Sergio y a mucha gente de fuste crítico que eso lo podemos ver nosotros. Ese nivel de discernimiento se corresponde más con un tipo de individuo que tiene otra formación. Pero para bien o para mal, la gente en clase baja lo que está es en que le resuelvan el problema inmediato que tiene con el tema de las mascarillas, con el tema de la hidroxicloroquina, etcétera, etcétera. Y que en función de esa realidad, la estrategia de Gonzalo Castillo bien puede dar resultado. Es a Luis Abinader a quien le corresponde no dormirse en sus laureles. Porque en política, al igual que en un juego de béisbol, que dicen por ahí que el juego no se acaba hasta que se canta el lado 27. Aquí usted no es presidente hasta que la Junta Central Electoral no dice que la ñoña hay que terciársela a usted. Así que a Luis Abinader le corresponde no dormirse. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo el señor Gómez Mazara? O, él se ha dado cuenta que al gobierno hasta cierto punto le está caminando la estrategia. Está viendo que mucha gente está consumiendo, pues, digamos, el mito, la imagen del Gonzalo Castillo que resuelve y ha dicho, no, pero espérate, esto hay que pararlo. ¿Qué ha hecho? O, ha tomado de manos el caso Inaipi. El caso Inaipi en primer lugar junto al caso del coronel. Fíjense como el caso del coronel que era seguridad de Luis Abinader, pues, ya en la prensa hay diversos, digamos, diversos contenidos hablando del tema del coronel. ¿Ustedes creen que eso es algo al azar? No. Esa es la agenda mediática del PRM, de la cual su primer pilar es el caso Inaipi. Y es Guido Gómez Mazara, oigan esto, el mismo señor Gómez Mazara, el que está llevando el caso de manera frontal. Y es con eso que ellos, o quizás él, le va a hacer frente a la estrategia del gobierno. Y es ahí donde el caso Inaipi se hace un caso sensible, porque no solamente toca a la clase política, sino que puede ser un indicador a nivel social. ¿Y en qué sentido? Me explico. Este reciente caso de corrupción puede ser un termómetro de cara a incluso el nivel de hipocresía de la sociedad dominicana en las esferas más bajas por lo siguiente. Bueno, ustedes se imaginan que Gonzalo Castillo resulte presidente de República Dominicana. ¿Qué significaría eso? O que en la clase baja, que es donde está la masa votante, no pesó el tema corrupción, no pesó el tema Inaipi, que es actualmente la gran jugada, la gran apuesta del PRM. Por lo que esa realidad sería, digamos, el reflejo de qué tanto puede o no pesar el tema corrupción en el debate político de República Dominicana. No ya visto desde el punto de vista de la oposición o que si el gobierno, no, no, no. Visto desde la misma sociedad. Con el voto hacia Gonzalo Castillo se estaría demostrando que ese tema no es decisivo en el electorado. Ahora bien, si ocurre lo contrario, pues entonces se comprobaría de manera escueta que el tema sí es decisivo a la hora de establecer un debate electoral para definir quién es el ganador de unas elecciones. Como van las cosas, el caso Inaipi está por salirse de las manos al gobierno. Tiene esa tendencia. Nosotros cuando hacemos los, o previo a los análisis de cada día en Impolíticamente Correcto, pues con las herramientas que tenemos analizamos cuáles son los temas trending y hemos visto la evolución del caso Inaipi y tiene una, digamos, un trayecto irregular, pero ha vuelto a saltar a la palestra y la gente lo está consumiendo. Usted podría decir que el caso lo puso otra vez en la opinión pública el señor Gómez Mazara, etc. Pero lo cierto es que el caso está ahí y la gente ha vuelto a consumirlo. Evidentemente, gran parte de la población espera un resultado. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno apostó a que con la simple destitución de los funcionarios bastaría para que, digamos, para que haya un stop en este tema. Pero el hecho de que ese mismo tópico hoy día vuelva a ser trending en las redes, en internet, es una demostración de que aquello no iba a ser suficiente. Por eso es que decimos que si ese caso logra sobreponerse a la estrategia de Gonzalo Castillo de venderse como un individuo distanciado de Danilo Medina, eso le puede costar dicha estrategia que es hasta este segundo su mejor apuesta. Y al mismo tiempo podría entonces costarle los puntos que hasta hace poco había ganado, con lo cual podría poner en juego de manera definitiva que sea un candidato replegado a un segundo lugar. Entonces eso obligaría a Gonzalo Castillo, no a Danilo Medina, a tener que hablar con Leónel Fernández o a por lo menos mandar un mensajero. Si no te has suscrito en la plataforma, aún estás más que a tiempo. Ya somos más de 25 mil los miembros de la comunidad de Impolíticamente Correcto. Tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp y también tenemos habilitadas las membresías en el canal de YouTube para los miembros más fieles. Entra al botón de unirse y estudia, chequeate ahí los beneficios que tenemos para las personas que quieran pertenecer ya, digamos, a un grupo más selecto dentro de Impolíticamente Correcto. Gracias a esas membresías. Usted podrá, por ejemplo, pues emitir sus opiniones en la plataforma a través de las citas, de los comentarios y sus análisis, pero también tendremos exposición de talentos o de personas con ribetes en la lista que quieran, pues, mandar sus comentarios audiovisuales y subirlos a la plataforma. Todo esto es posible a través de la adquisición de las membresías de Impolíticamente Correcto. Gobierno y oposición están exhibiendo sus músculos en medio de la crisis sanitaria que azota República Dominicana. El patógeno no será una pared para detener a ambas corrientes políticas. Estamos librando a este segundo la lucha electoral más férrea que ha vivido este país en los últimos, se puede decir, bueno, desde la crisis del año 1994. No se había vivido en República Dominicana, digamos, un ambiente de tanta tensión, obviamente catalizado por precisamente el tema del patógeno. Pero a este segundo el señor Mazara está así, con un rifle en la mira hacia Gonzalo Castillo, político evidentemente, que tiene un letrero en grande que dice caso Inaipi. Y lo que él quiere hacer es vincular, oigan bien esta palabra, vincular y hacer que ese tema salpique directamente a Gonzalo Castillo. Porque el señor Mazara conoce el discurso aquel que dice, no, pero eso fue fulano, este hombre era un infeliz, él no tuvo que ver con eso, Gonzalo no tiene que ver con esa vaina de Inaipi, eso no es de él. Entonces, él quiere desmontar esa percepción, porque repito, el señor Mazara conoce muy bien las idiosincrasias políticas de República Dominicana, por eso es que Luis permite que le esté con él. Entonces, esa es la jugada. Ahora, ¿tendrá éxito el señor Mazara en esa jugarreta, por así decir? ¿Y el tema del coronel aquel? Bueno, vamos a ver, vamos a estar expectantes. Ahora bien, la conclusión es una, si él logra hacer que ese tema se trague la estrategia de Gonzalo, pues...